Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general Bienvenidos a una nueva sesión de juego Bienvenidos al segundo juego gratuito de este mes de Playstation Plus Bienvenidos una vez más a Galaxy Z Ya os lo comenté en el vídeo de Brawl Force Que este juego tiene una muy buena pinta Con un marcado acento manga-anime El juego se divide en temporadas Está, como ya veis, localizado al castellano Simplemente textos Y bueno, vamos a darle un poco Según me he podido entender y comprender En algún que otro vídeo y alguna que otra análisis o review El juego tiene un control un poco duro Así que vamos a mirar Mira, me gusta porque, como veis Entras en opciones y es como si estuviera puesto en pausa De los vídeos VHS antiguos Me gusta mucho Vamos a poner vibración, sí Visualización, como mola Subtítulos todo bien Vale, perfecto El audio igual lo bajamos un poco Vamos a ponerlo en 80 No, 70, 70, 70 Vale, pues ya está Vamos a darle a jugar Nada, vamos a dejarlo todo como estaba Porque me parece que se había quedado muy bajo Vale, así Vale, perfecto Vale, eso luego ya lo bajaré yo por mi cuenta Así que vamos a darle ya directamente a jugar Juego gratuito, como ya he comentado Y vamos a ver que nos ofrece este Galaxy Z De Dimensional Venga Aquí, como veis, el juego se vive en 5 temporadas Aquí tenemos la temporada 1 Una noche larga Pues vamos a darle Venga No lo he probado para nada ¡Frontier Space! No hay nada más que perder ahora ¡No hay nada más que perder ahora! De aspecto gráfico muy cartoon con Tenshading Mola mucho En ciertos momentos recuerda un poquito a Beautiful Joe ¡Mola! Pues bueno Nuestra nave ha quedado un poco destrozada A ver El personaje también me recuerda un poco a los protagonistas de la primera serie de Macros Tiene ese toquecillo Me gusta, me gusta En los artes que he estado viendo del juego Me recuerda en ciertos aspectos tanto a Macros Como a Space Battleship Yamato Cosa que no me disgusta para nada A TAC Nos llamamos A TAC A TAC ¿De dónde está la radio opción regular? No, está desaparecido Estoy en un guerrero S-Fighter El guerrero S-Kurakawa Se fue golpeado antes de lanzar Y estoy tan bien como desaparecido Tengo un patrón A TAC Yo necesito concentrar Tú eres el último guerrero de la izquierda Vale Esto será ya el tutorial Vamos a calibrar Propulsores Propulsores ¡Mola! No sé cómo conseguí salirnos de ahí. No sé si alguien más lo ha hecho. Ok, tengo que leer el control. ¿Qué es esto? Dinero y torreca. Hold R1. Vale, mola. Me estoy cayendo porque hay bastante... Vale. Muy bien. Yo romper este de aquí. Vámonos para allá. Vale. ¿Volvamos? Venga, venga, venga. ¿Llegamos o qué? Venga, sigamos ya. Bueno, bueno. Ahí estoy. Tengo un gran asteroide y hay definitivamente un sistema de cave. Se ve... malo. Tengo un gran asteroide. Bueno, venga y continúe reportando. Bueno, tenemos que entrar por aquí. Vale. Vale. No, es por arriba. Vale. Vale. Vamos por aquí. Me está gustando. Vale. 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 que según también he entendido que el juego es difícil como el suelo. Vale, o sea, muy bien, o sea, lo azul es el escudo, lo rojo es el... Vale, no nos quitamos vida, o sí, no, ¿verdad? O sí, no, hay que salir de aquí. ¿Podemos romper esto? Vamos para allí. Que marca por ahí, pero... Bueno, mola. Me está gustando. Vale. Bueno, me está gustando. Me estoy quedando callado porque, como estáis viendo, hablan mucho, hay mucho diálogo, por eso estoy callado. Pero me está gustando, la verdad. Mapa. Mapa. Ah, mía. Oh, mola. Según he entendido también, los mapas son procedurales, o sea, totalmente aleatorios. Vale. Lock and load. Haha, misiles están allá en la línea. Muy bien. Vamos a matar a estas sondas. vamos, venga epa, epa mmm, mola mola, o que aunque lo he hecho mal pero oye da igual esto es simplemente el tutorial quizás parezca un poquito aburrido simplemente porque lo estoy haciendo un poquito ¡OLE! ¿Cuño es esto? ¡OLE! 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 요�ale! ¡Anferida! Ataq, eres el único piloto que quedó. ¿Qué? Después de la embusión, la fleet. Están todos desaparecidos. Y en nuestro船, el Axelios, está saliendo de agua, poder y oxígeno. ¿Has señalado por ayuda? Nuestros comunicaciones y navegación son offline. Eso es Spleek. Es difícil. No sé qué harás. Eres nuestra única esperanza para el survival. ¿Puedes mantenernos vivos mientras traigo nuestros sistemas de vuelta online? Bien. Puede ser un nuevo piloto, pero por suerte, soy increíble. Puedes contarme. Voy. Mola. Puedes contarme. Tengo un señal. SOS. SOS. He atacado por White Tuscan y encendido en una caja detrás de un torre imperial imperial. Mis espaldas están cortadas y necesito extracción. Eso es Crash. Ataq, listo para tu primera misión. Bien. La flota ha sido arrasada. El sistema de comunicación no responde y se ha perdido la conexión con el navegador. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Un viejo amigo, experto mecánico, está en apuros. Si lo ayudamos puede que nos devuelva el favor. Pues... Vamos a hacer esta misión. Y ya dejaremos aquí el... El vídeo. Handshake. Vale. Esto es la pantalla de carga. Vale. Sin más. Venga. 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 Perfecto. Luego, según creo, podemos mejorar la nave, comprar diferentes tipos de armas... Mmm... El guardián va a ser... Mola. Hay un ejército en el área adentro. Encontro y escorro a mi amigo, Crash, y abriré un punto de guerra. Exactamente, ¿quién es este amigo? Un mecánico de mercenaria. Nunca confío a un mercenario, Beam. Este mercenario nos puede hacer armas. Bien. Voy a suspender mi desesperación. Vamos para arriba. Bien. Se mantiene a él mismo. Me gusta lo que me gusta. ¿Crees que me gusta? ¿Por qué no? Muy bien. Vamos a matar a este también. ¡Lo tengo! Eh... No me tendría que haber acercado quizás ahí... Esperadme... Vale. Hay que... Eh... Guardar los misiles porque... Madre mía. A ver. ¿Dónde estás? A ver. ¿Dónde estás? Uh-huh. Vale. 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 ¿A dónde qué? ¿Es para el otro lado? Vamos a intentar ir para el otro lado. Si hay por aquí... Vale. Si podemos ir por aquí. En algún sitio. No. Vale. 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 Aguantirme... No es muy importante. Bueno... No hay un hombre. No hay por aquí. No hay por aquí. No hay estos buenos... Bien. Me salen... No hay por aquí. No hay por aquí... No hay por aquí. No hay por aquí. No hay por aquí. Bien. Muy bien. Nosotros... Asustados... La creación. Es un parada de peligro. favorero Vale, ¿dónde estamos? Muy bien, supongo que ahora si voy por aquí no puedo bajar No Voy por aquí Vamos a ir por aquí Hombre, por aquí no, es que por aquí tengo que ir ¿Vamos bien? Sí, vamos bien Vamos a rescatarlo Hostia, esto ya es Que bien Vale Aquí hay unos suministros que voy a ir a por ellos Vale, muy bien Y no tenemos misiles todavía, que pena ¿Dónde está? Vale, la parte de arriba Muy bien Vale 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 Mola Pues ya lo hemos hecho Pues perfecto, ya lo hemos hecho Me gusta, el control se me hace un poquito tosco Eso sí que es verdad Se hace un poquito tosco Pero oye Mola Sobre todo La presentación que tiene de De que sea como episodios y tal Me gusta mucho Me gusta mucho Porque tiene una historia Y Esto en los juegos así Estilo Entre comillas Marcianitos No es Yo no No he visto muchas Que tengan una historia tan así Con Cinemáticas Con diálogos Es que me recuerda Como ya os estoy comentando Me recuerda mucho tanto a Macross Como a Yamato Y joder Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Y según creo más adelante La nave se convierte en un Mecha Y joder Un puto Mecha Y yo soy amante de los Mechas Y encima tengo aquí un Varitec Una maquita de un Varitec De la saga Macross antigua Y tengo también un Varitec De la última serie De Macross Frontier Y joder Bueno a ver A ver A ver que pasa ahora Y lo dejamos ya Pero ya os digo Me está gustando mucho 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 Esto A ver Que me va a decir En teoría Ya hemos guardado A ver que sería ahora Buen trabajo Vale pues Vamos a dejarlo aquí Vale Muy bien Volver al menú principal Si Vamos a dejarlo aquí Si Con esta pequeña pantalla De información de misión De la próxima misión La misión de prólogo 2 Me ha gustado Me ha gustado A mi Me ha gustado No sé a vosotros Pero a mi me ha gustado Mucho Así que chicos Ya sabéis Si os ha gustado Tanto como a mi Dadle like Favoritos Comentar Siempre comentar Para mi no para mal Y ya sabéis Si estáis suscritos Al Playstation Plus Este mes Este juego Está gratuito Tanto este juego Como el anterior Browforce Están gratuitos O sea que Dos auténticas Juegos Muy Muy divertidos Sobre todo Browforce Es un pique Absoluto Y este Lo que estoy viendo Me está gustando mucho Me está gustando mucho Así que chicos Nos veremos en el próximo vídeo Y ya sabéis A mandar Así que hasta la próxima Seguro Adiós Paz Hasta luego